Hola, vamos a instalar el mítico F-Autobality, programa gratuito de la década pasada que supera con crisis al actual visor de foto que tiene Windows 11. Forma parte del paquete Windows Live Essential 2012, que contiene otros también míticos programas como el Writer o el inolvidable Messenger, primer programa que conocí para poder hablar en tiempo real con otra persona que no estuviera al lado mío. En esta página, tenéis dos opciones por Torrent o por descarga directa. Probaré la directa. El enlace a esta web está en la descripción del vídeo. Me tarda mucho, pues probaré con Torrent. Sí, en efecto, mucho más rápido por Torrent. Tarda un minuto solo. Pique en el .exe. Ya comienza la instalación. Aquí lo mejor es hacer peek-in to the program you want to install tool para no instalar todo. Si eres una música y lo quieres todo, pues escoge la primera opción. Dejaré solo el F-Autobality. Y por necesidad del Movie Maker, pues son inseparables como Oliver y Benji. Aunque te salva esta ventana de error, puede que lo tengas ya instalado. Búscalo. Correcto. Sí que se instaló bien el visor de fotos anejo. Eso sí, tenemos que aceptar términos de Microsoft 2012. ¡Perfecto! Funciona correctamente tal y como lo recordaba. ¡Qué nostalgia! Le funcionan sus funciones de edición. El recorte. Lo de quitar los ojos colorados. El retoque. El estiramiento. Incluso el autoajuste. La reducción del reto del ajuste de color y contraste ya unas cosas más que me he dejado para no ocurrir. En resumen, hemos instalado el visor de fotos clásicos sin ningún problema y funciona de lujo. Gracias por ver un piquito y nos vemos en el siguiente video.